Pese a que de los 208 millones de pesos que solicitó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, solo les otorgaron 186 millones, no se pondrá en riesgo la operación del árbitro electoral y se ajustará en esta medida, indicó María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta de este instituto. Les hemos pedido al secretario ejecutivo y a los directores y a los titulares que el reajuste que hicieron, que ellos lo hicieron, nosotros lo estamos aprobando, no lastime ni un solo programa institucional. Y por eso estamos muy satisfechos del trabajo que han hecho y estamos seguros que vamos con esto a cumplir con todas las metas que nos hemos propuesto para el 2019. La funcionaria señaló que tuvieron un remanente del año pasado de 12 millones de pesos, correspondiente a ahorros en plazas laborales desocupadas que serán congeladas y una reducción en gastos de papelería. Esto se sumará al presupuesto aprobado para este año. Nosotros tenemos una estructura conformada con personal de base del instituto, que a lo largo del año pasado se han ido, se han ido por cuestiones personales. Esas plazas automáticamente las hemos congelado. No es año electoral, no las necesitamos, no estamos liquidando a nadie, no estamos lastimando los intereses de ni una sola persona porque entendemos que la gente requiere de un trabajo, requiere de un empleo y todas las personas que trabajan en el instituto son importantes para el instituto. Entonces hay plazas que no se van a ocupar y personas que incluso han buscado otros trabajos o se han ido a otros lugares del Estado y esas plazas se han congelado. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.